Fuego Fuego hay en tus ojos cuando me miras Fuego hay en tu aliento cuando suspiras Fuego hay en tus manos cuando me cojas Cuando me abrazas, cuando me besas Fuego provocas Hay un incendio en mi alma que has iniciado Con tu cuerpo que en que amas me has entregado Fuego hay en tus manos cuando me cojas Cuando me abrazas, cuando me besas Fuego provocas Cuando me abrazas, cuando me besas Fuego provocas Hay un incendio en mi alma que has deseado Con tu cuerpo que en que amas me has entregado Fuego hay en tus manos cuando me tocas Cuando me abrazas, cuando me besas Fuego provocas Cuando me abrazas, cuando me besas Fuego provocas Fuego provocas Fuego provocas Fuego provocas